La policía para legitimarse, al ser una institución represiva con estas funciones, con todo este derecho administrativo que puede gestionar, con la deriva del sistema penal, al sistema carcelario, en términos conductas que son selectivas, en la cárcel no se escapa que en la cárcel no están los delincuentes, en todo caso están los delincuentes convencionales que son los que han sido percibidos, perseguidos y penalizados y posiblemente sean el 0,01% del total de personas que cometen delitos a daño en nuestra sociedad, la medida de los delitos que se perciben y se persiguen y se penalizan, no es culpa de las cámaras, pero es verdad. Y alguien asesina de un tiro a alguien y no le pasa nada, o de momento no ha pasado nada, y alguien está estafando miles de millones públicos y no está en la cárcel. Y sin embargo, la gente que está en la cárcel, si supierais en su gran mayoría por qué están, vamos, os daría algo. Por lo tanto, entonces, claro, esta idea de que la policía tiene estas funciones represivas históricas, de aplicación selectiva, fiscal de la ley, de reforzamiento de un modelo de Estado que está al servicio de lo privado, lógicamente, para legitimarse, claro, esto te hace perder mucha legitimidad, ¿no? Eso es como si tú eres, no sé, el padre de una creación y estás por acá como chacándola, venga, lo que tienes que estudiar a la justicia. La final tienes que compartir un cerro con otro tipo de funciones, ¿no? Para el objetivo. Entonces tienes que, luego, ya que el policía vuelve, no, venga, ya te va a echar una mano, venga, que te va a motivar, venga, que te va a ayudar, ¿no? Es decir, las policías, todas ellas, todas ellas, y de aquí viene el famoso conflicto de competencias de policías, no se, no, necesitan tener todas las funciones, no solamente las funciones represivas, sino también las funciones asistenciales y también las funciones de prevención policial, de control de información, que lo llaman, reactivas. ¿Para qué? Para precisamente estar constantemente en ese proceso de reanimación, porque la imagen social tiene que ser, bueno, bueno, a ver, y ahí está la reflexión. Las policías tienen funciones represivas, son malas porque realmente no defienden los derechos de libertades, pero, hombre, que le hace falta policía. O sea, a pesar de eso, aquí, en cualquier momento, si yo me pregunto, ¿pero hace falta policía? O sea, sí, sí, o sea, otro modelo, pero hace falta policía. ¿Me explico? Claro, ¿esto al qué viene? Pues viene la idea de que, precisamente, las funciones represivas se legitiman a través de las funciones asistenciales que también necesitan hacer todas las policías, porque si no las tuvieran, lógicamente, tendrían un proceso de deslegitimación. Paralelamente, para legitimar a las policías también hay otra función importante, que es la función de las empresas mediáticas. Si vosotros analizáis el contenido, que hemos hecho investigaciones largas sobre esto, de los contenidos de las películas, en televisión, por ejemplo, sobre policía y los contenidos de legitimación de la policía, de crear un imaginario de que hay gente malísima en la sociedad, súper festial, y que realmente la policía tiene que actuar incluso al margen de la ley para poder realmente, y matarse si te falta, para poder realmente defendernos a los buenos que somos nosotros. Es decir, hay todo un discurso que está articulado a lo largo de toda la literatura cinematográfica desde hace muchos años, en las películas de los indios y los vaqueros, que fueron el origen de las políticas de las asignas policiales que hablan, es cierto, donde de algún modo hay toda esta idea de esta necesidad de relegitimar constantemente a las policías. Y de hecho, además, curiosamente, llego a las policías porque los mecanismos y formas de legitimación son distintas. Es decir, si yo hablo en un programa de terresturianos, al que nunca he ido, por cierto, y me he denominado hoy siempre por el programa de terresturianos porque los odio y los aborrezo, del ETV, y hablo más de la Guardia Civil, me aplauden, me aplauden, me refiero a los del medios. Si hablo más de la Rechaña, ya no me llaman más. ¿Me seguís? Es decir, está todo clarísimo. Si yo me meto con el Banco de Santander, ya no sé, si en la ETV, pues no pasa nada. El resumiento con la caja laboral, te da todo para... ¿Qué me ha pasado a mí? Lo he ensayado, realmente. Es decir, claro, las policías, como yo político lógicamente, tratan de decir, no, no, el modelo de esta policía no sirve, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de lo que el mío sí sirve. Claro, la reflexión, entonces, y ya para ir cerrando el tema, es, claro que necesitamos garantizar la seguridad. Yo creo en la mano dura contra el delito, claro que creo. Claro que creo. Y yo quiero una sociedad segura, donde insisto, yo pueda manifestar variablemente, circular libremente, dar de comer a mis hijos todos los días, tener un techo, tener un trabajo digno. Claro que creo en la seguridad. Creo en la seguridad de no ser torturado ni no ser asesinado por la policía. Esa sociedad me da que yo creo. Y creo que además esas funciones las tienen que desarrollar instancias públicas, en un Estado que cada vez es más privado, ¿no es cierto? Es público porque se votan, ¿no? Para las leyes y porque se pagan los impuestos obligatoriamente. Pero por lo demás es privado, cada vez más. Es claro que hay que reivindicar seguridad. Pero claro, la reflexión está en que esto lo tienen que hacer las policías. La industria policial tiene que hacer esto. Es decir, si harán falta guardias de circulación, tendrá que haber un cuerpo de trabajadores públicos que se encarguen de la circulación. Pero ¿por qué estos libros tienen que estar articulados en torno a los que se dedican a las emergencias en caso de, ¿no? Claro, los bomberos. Pero no están aparte. Tiene que haber bomberos. Tiene que haber gente que también, claro, haga la inspección fiscal. Pero no tiene que ser una policía judicial. O tiene que haber gente que se encargue de la persecución de cada tipo de delito en función de la envergadura social y de la envergadura que tiene el legalismo económico que hay en la sociedad. Y en su grado de corrupción, en su grado de generación y de incremento de la desigualdad. Claro que hay que haber. Pero esto no tiene por qué hacer a las policías tal y como has concebido. Si estamos hablando de un amistazo público. No sé si lo sabéis. Y más grave aún. Más grave aún. Lo que no podemos permitir es que estemos cargando con el dinero público la vigilancia privada que se está dando en las instituciones que son públicas. Que cada vez es más amplia. En la empresa que yo trabajo, yo soy un trabajo que trabaja en una empresa que no sé si lo conoces, que se llama la empresa estatal. Se llama Universidad Pública Basca, la UTV, digamos. Y yo soy un trabajador en una empresa estatal. Y precisamente yo estoy en mi sindicato para que sea cada vez más pública y buscándose. Estamos en esto. Pero no porque creo que sea pública. Si porque hay que publicar. Y la lucha es por la publicación. Claro, estoy en una empresa y yo me encuentro con caravigilancia. Empresas privadas que están por ahí. Señores con pistolas y con bolas, con gorras, en este caso. ¿Esto qué es? Y lo pagamos con el cine público. Claro que tiene que haber gente que vigile. O sea, a mí cuando me he robado la bici, pues mira, además me he robado la bici y me decían que lo denunciara la policía municipal para que me dieran el vídeo para verlo. Y yo voy a conseguir que metan a la cárcel de los caravigilancia y me decían que es la bici. Y yo me quedo sin la bici. Es decir, qué lógica es esta. No vamos, tal. Policías privadas en instituciones públicas. Una relación. Por lo tanto, entonces, yo creo que claro que hace falta una reflexión profunda de qué modelo de la lucha contra el delito queremos, de qué funciones tienen que garantizar la seguridad. Pero la seguridad social no es lo que se llama seguridad ciudadana. La seguridad de todas las personas en los ámbitos donde hay una transversión de los derechos fundamentales que están reconocidos en nuestro primer organismo constitucional, en cualquier organismo jurídico. Claro que tiene que haber. Y esto es lo que no hay. Es más, es más, voy a decir más. Yo creo que esta sociedad funciona, no solo no funciona gracias a la policía, sino que funciona a pesar de la policía. Y esto es una reflexión muy tensa. Yo trabajo en grupos en México de FE, en el Instituto Federal, sobre temas de seguridad. Y ahí empecé a ver algunas intuiciones de cosas que aquí no son visibles, pero que aquí sí son más visibles. De cómo realmente la mayoría de los policías del Instituto Federal ni siquiera iban a correr el sueldo. Los quería traer una placa para hacer negocios. Para autobuses, taxis, para chantajear, para morder, para mordidas de todo tipo. Es decir, esa policía era que toda la policía estaba inserta en los circuitos de criminalidad. Entonces, primero he empezado a dar cuenta aquí, en mi experiencia propia, por ejemplo, en el caso que he puesto de por qué está el 80% de la gente en la cárcel, que casi todos, entonces ahí estuvimos recogiendo datos, los que están en la cárcel están porque han tenido alguna relación con los narcopolicías. O sea, con los que controlan el negocio y no ha habido problemas de que no han estado dentro de los circuitos tan inconformalmente sensados. Entonces uno empieza a decir, ahí va, ¿qué pasa? O sea, que estamos funcionando en una sociedad no sin policía o sin policía, no se tenga que hacer, sino que estamos funcionando a pesar de la policía o de las policías. No sé si me seguís. Asunto interno de la chancha, todos los problemas que hay en control de los chanchas que consumen y demás. Claro, hay mucha chancha, hay mucha chancha. Y esto es lo que hay que estar. Por lo tanto, para terminar, me parece muy importante desvincular las funciones, que son funciones existenciales, efectivamente, que son funciones también de persecución del delito, que son funciones también preventivas, del concepto de policías. Porque precisamente la clave de las policías está en este interés con este tipo de funciones. Yo he hablado del tema de la prevención policial, se sabe de lo que tocaré, que es la idea, que es una idea moderna, digamos, de que para la clase es como la clase, ¿no? Cuando la clase dices, a ver, voy a pasar lista para ver quién no ha venido. Entonces, la gente dice, joder, o sea, estás controlándolos a todos para controlar a quién no han venido. Esta es la idea de la prevención policial, ¿no? Es decir, se monta la policía europea, Unopol y demás, se monta la base de datos senior y después las posteriores, y con todo esto se crea toda una base de datos de ciudadanos, de control de la ciudadanía, para supuestamente controlar a los más díscolos, los que son la clientela convencional hacia los que generamos nuestra clientela y nuestra actuación. Claro, entonces este control generalizado, previo, es lo que se llama prevención policial, acompañada de otro mecanismo importante, que es la cuestión de la presencia policial. En nuestro país, en la situación que estamos viviendo de no hay OPE para funcionarios públicos, o sea, estamos haciendo un programa que sigue creciendo el presupuesto, no fijaros, en el último presupuesto, para que tengáis un dato del estado, ha habido una reducción, en la mayoría de las partidas, bueno, las partidas para interior y defensa solamente han bajado un 4,6%. Sin embargo, las partidas para gastos públicos han bajado un 28%. Pero es que, claro, toda la industria del Consejo Militar e Industrial articulado al Ministerio de Defensa, etc., etc., y al Ministerio Interior, son un holding que, lógicamente, sacan partidas de otros lugares, por ejemplo, en el caso de la investigación científica, de los programas I+,D, y además con deuda pública millonaria, si os podéis imaginar, podemos dar datos, pero no quiero cargar en datos, porque los datos se cantan, pero la idea es esta, ¿no?, que realmente hace que estemos supermuyentes. Euskal Herria, el hogar de Euskal Herria representa el 20% de la industria militar del estado. 3.000 trabajadores. Nosotros aquí fabricamos pistolas, ¿sabéis, no?, entre otras muchas cosas. Componentes de bombas para aviones, esos que se tiran luego a por ahí en las garras, ¿no?, pero si no queréis que se quedan en el avión. Tenemos esa industria aquí instalada. O, por ejemplo, también en el caso de Euskal Herria, ya os daba los datos del alto índice de policías, pero es que además todavía hay promociones nuevas de la chancha. O sea, se están contratando más policías. Y bueno, el caso ya espectacular, que es el que yo estoy viviendo ahora cuando estamos denunciándolo, es que las empresas de escoltas, cuyos propietarios son algunos señores que todo el mundo puede conocer, como Marcelino Lerga, entre otros, están reivindicando, están utilizando las escoltas, que son empresas privadas de seguridad, para que se pongan a vigilar las cárceles. O sea, a sustituir a los funcionarios, que tradicionalmente además teníamos que entrar a las misiones a gente con cargas universitarias, que no tenían que colocarse, se metieron. Bueno, pues ahora van a poner escoltas. Y es más, en Cali están en huelga de hambre. Pues escoltas delante de la cárcel manifestándose para que las contraten. Claro, que es una depresión de holding total. Esto es una negación. O sea, es decir, en una situación en la que vivimos de pérdida de las garantías mínimas de derechos sociales, laborales, de inseguridad real, estamos en un estado que está realmente invirtiendo, he hablado de los 100.000 millones de euros en el sur antimisiles, en una industria que es súper bollante y que, claro, así se va a saltar la crisis. Con mayor desigualdad, con unos pocos que van a ser más ricos y con una mayoría de clase media absolutamente de pobreza, que va a saltar más rica. Esta es la seguridad que nos viene a la policía. Y lo que es más grave, la criminalización de la protesta. Además, a aquellas personas que se manifiesten públicamente, en dos sentidos. Se manifiesten políticamente, porque luchan por agresiones. Autidesahucios, movimientos de ocupación, movimientos de manifestaciones por la libertad de los presos políticos, movimientos del tipo que sean, da igual. Vamos a criminalizarnos. Vamos a establecer unas bienes de finalidad, de estado de excepción policial, donde vamos a sancionar a las personas que participen en manifestaciones. En manifestaciones, por otra parte, pacíficas. No digo pacíficas porque yo decido el fascismo antes, pero son pacíficas. Y claro, este paso también es muy importante porque la criminalización de la protesta es lo que trata de inhabilitar a aquellos sectores de la sociedad que son los que se mueven, porque claro, son un riesgo, son un acicate para que el resto de la sociedad levanten la cabeza y no sigan con la cabeza gacha mirando la frente. Gracias. 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 Gracias.